Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo limpiar y cómo sacar brillo a las hojas de los cuchillos. Puede que os suene que ya subí al canal hace tiempo un vídeo parecido. La diferencia entre aquel vídeo y este es que en aquel vídeo complicaba un poco más las cosas. Cuando yo descubrí el truco me explicaron que había que mezclar unas proporciones de ginebra y de agua en unas proporciones en concreto. Me dijeron que había que mezclar un 30% de ginebra con un 70% de agua. Con el tiempo me he dado cuenta de que ese consejo era simplemente para ahorrar ginebra. No da ningún resultado mejor a la hora de limpiar las hojas de los cuchillos que la ginebra sin más. Entonces, en el vídeo de hoy vengo a simplificaros mucho más las cosas. A deciros que simplemente con un bote de spray, ya puede ser reutilizado como en este caso, o puede ser comprado. Si lo rellenáis con ginebra, directamente del bote. La ginebra más barata que encontréis, la más mala, la que rasque más al bajar por la garganta, esa es la que os interesa. ¿Por qué? Porque cuando rasca al bajar por la garganta significa que el alcohol es muy volátil. Y es justamente lo que buscamos en esto como algo positivo. Entonces, directamente del bote de ginebra a vuestro bote de limpiador. Sin más aditivo, sin proporción de agua. Aquí ya lo tenemos. Lo montamos. Y esto nos sirve de limpiador para cualquier superficie que sea pulida, que sea brillante. Sobre todo, metal y cristal. En este caso, pues aprovechando que he hecho una pequeña limpieza del soporte de los cuchillos, que le he dado una lijada y una mano de aceite, pues ya he aprovechado para quitarles las marcas de agua a los cuchillos que menos uso. Por ejemplo, el Nakiri, pues de la salpicadura siempre se le queda algo en la superficie. Entonces, esto que voy a hacer ahora, voy a hacer algo de zoom para que lo veáis mejor. Esto no tiene más misterio que pulverizar la hoja con unas pasadas de ginebra y secarlo con un paño seco. En este caso, estoy utilizando un paño de papel. Podéis utilizar paños de tela sin ningún problema. Lo estoy haciendo en este rincón de la cocina para que se pueda enfocar mejor con la cámara. Lo suyo es hacerlo en el fregadero, que es donde lo estaba haciendo hasta ahora. Con esto, ¿qué conseguimos quitar? Pues sobre todo las manchas de grasa y de restos secos que se disuelvan fácilmente. ¿Qué no vamos a quitar? Manchas profundas, óxido, cosas incrustadas. Sin embargo, para los dedazos que podemos dejar, para las salpicaduras de grasa, para cualquier otra cosa que sea oleosa, va muy bien. Para los restos de polvo también va bien, porque al ser líquido se van sin más. Funciona de manera ideal si el cuchillo está un poco sucio. Si primero le damos un fregado con un estropajo y detergente, lo dejamos secar y después le pasamos la ginebra. ¿Para qué es útil esto? Pues para tener las hojas bonitas. Igual que utilizaríamos el limpiacristales en los cristales, nos resultaría útil para tener las hojas de los cuchillos bonitas y presentables. Por ejemplo, cuchillos de exposición, siempre y cuando no sean acero al carbono, obviamente, que ahí nos interesa una pátina oleosa. Pero en cualquier otro, pues una limpieza que queden bonitos, que queden brillantes, relucientes y a funcionar. Y de momento eso es todo lo que tengo por hoy para vosotros, así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos.